Hola, soy Eli. Me encuentro en la estación Oviedo del sistema ACABUS. Te voy a enseñar cómo puedes comprar, recargar y consultar el saldo de tu tarjeta recargable ACABUS. Recuerda que puedes adquirir esta tarjeta única de prepago en cualquiera de estas máquinas que se encuentran en las estaciones del sistema ACABUS. Utilizarla es muy fácil. Esta es una de las máquinas donde puedes comprar tu tarjeta recargable. En el menú principal aparecerán tres opciones. Recargar, comprar y consultar saldo. Oprime la opción comprar. El monto a cubrir por primera vez es de 10 pesos, que es el costo de la tarjeta. El importe introducido es la cantidad que vas a utilizar, ya que no da cambio. En esta ocasión recargaremos 10 pesos. Una vez cubierto el importe, oprime la opción aceptar. Y así tendremos nuestra primer tarjeta con 10 pesos de saldo. Si quieres consultar tu saldo, basta con colocar la tarjeta en la ranura. No importa de qué lado coloques la tarjeta. Vamos a oprimir, consultar saldo. Recuerda que para tener acceso a cualquier ruta del ACABUS, ya sea alimentadora o troncal, deberás contar con tu tarjeta única recargable. Si tienes alguna duda, llama al 202-8321 o puedes consultar nuestra página web en www.acabus.gov.mx, donde podrás conocer las rutas del sistema ACABUS en el puerto de Acapulco. ACABUS es la manera más fácil, cómoda, rápida y segura para transportarte. El buen camino comienza aquí.